Yo propongo una localidad integrada, donde tanto Suba de Oriente como Suba de Occidente sean reconocidas como una gran localidad, porque su barrio cuenta y necesitamos vigilar la gestión presupuestal, la inversión en malla vial y recuperar la cultura ciudadana y el orgullo por nuestra localidad. Yo siento orgullo bogotano por las montañas que encierran mi localidad.